Con dinamismo y empeño, sin importar que viven el otoño de sus vidas, adultos mayores acuden a la Universidad Autónoma de Nuevo León para estudiar un diplomado en educación continua de cuatro semestres. Son cuatro semestres en los cuales llevan diferentes materias que abarcan tres aspectos fundamentales, que es el aspecto social, el aspecto cultural y el aspecto de salud. Esto surge en el año 2011, en el que a raíz de una gira de trabajo que tuvieron nuestras autoridades en el verano, se visita la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, España, donde se conoce este programa. Al respecto, a sus 77 años, María del Carmen Rodríguez Pereira, una de las alumnas del diplomado, externó que estar en aulas es como realizar un sueño. Siempre quise hacer una carrera universitaria, pero no tuve la oportunidad años atrás. Y esta vez mi hijo me ofreció el diplomado, me llevaron un tríptico donde venía toda la información e inmediatamente comenzamos con los trámites. El matrimonio conformado por Santiago Méndez Rodríguez, de 81 años, y Esther Castillo Muñiz, de 73, expresaron su beneplácito por acudir a las aulas en la Facultad de Trabajo Social y Desarrollo Humano. Estamos aprendiendo, estamos encantados porque las clases que nos dan son mucho, muy importantes, que no se imaginaba uno lo que es un estudio. Ya estamos en conocimientos más arriba de lo que por lo sabíamos. Estamos llevando, es una enseñanza que la tenemos que dar a conocer de que sí es y que sí se puede. No es por la edad, sino por el deseo de llegar a ser, conocer. Con información e imágenes de Plácido Méndez, corresponsal en Monterrey, Notimex.